Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Qué tanto reflexionas sobre los ciclos que abres y cierras en tu vida? El tiempo nunca deja de correr. Es continuo. Pero tu vida no siempre se ve igual. Hay relaciones que vienen y van. Cambian lo que haces. Cambian tus gustos y tus deseos. Sopla el viento. Y aquella persona que fuiste se transforma. ¿Cómo se ve la etapa que estás atravesando hoy? ¿Qué dejaste ir para llegar a este lugar? A veces queremos correr a lo que sigue. Cuando estás por vivir una transición, puedes sentir como si estuvieras de pie en el filo de una montaña. En donde el viento sopla muy fuerte y te empiezas a levantar, pero tus pies todavía tocan el suelo. Antes de empezar el vuelo, déjate sentir la despedida. Regresa la mirada a la tierra que estás dejando y haz una pausa para recibir toda la sabiduría que te da lo que has vivido. Deja que ese adiós se convierta en ritual. Permítete aprender la lección que esto vino a regalarte, para con esa sabiduría continuar. Permite que te dejen enseñanzas tus heridas y agradece los retos que representaron. Que se grabe en tu pie la pasión de tus historias, para que te ayuden a integrar a la persona que fuiste, con la persona que hoy vuela en nuevas realidades. ¿Qué situaciones que en su momento fueron dolorosas, hoy puedes agradecer? ¿Qué te enseñaron? La fuerza de la vida es como el agua. En algunos tramos corre fuerte y poderosa. En otros vas sin prisa, como un río tranquilo. Hay momentos para todo. No te aferres a lo que ya pasó. Cuando te enganchas a alguien o a algo, te estás frenando a ti y a lo que viene. Estás quitándote la libertad de continuar el viaje infinito que la vida te regala. No te aferres, pero date espacio para asimilar tus etapas. Hay algo muy bonito en esa reflexión. Te hace adueñarte de tu recorrido. Te hace reconocerte diferente. A veces más fuerte. Más independiente. Con más amor y aventuras. Siente la vida que le imprimes a tus pasos. Esa vida nunca te deja. Solo evoluciona. ¿Alguna vez has hecho algo para marcar o agradecer tus transiciones? Las transiciones tienen muchas formas. Se trata de encontrar la manera de expresar y honrar la verdad de lo que viviste. Y también de celebrar tu crecimiento. Puede ser con una canción, con un dibujo o escribiendo lo que sientes. Tu caminar tiene detalles que lo hacen único. Piénsalo. ¿Cómo podría alguien experimentar exactamente lo mismo que tú? No dejes que se pierda tu rastro por la vida. Aprópiate de la sabiduría de tus pasos. Y deja que se traduzca en luz. Tal vez los demás no entiendan perfectamente lo que viviste. Tal vez ni siquiera les corresponde escuchar tu historia. Los detalles son tuyos. Pero tu luz puede ser compartida. Evita caminar en círculos. Muévete consciente. Haz que tus pasos cuenten. Detente y escucha lo que tu propia vida tiene para contarte. Las respuestas que buscas están ahí. Gracias por estar aquí. Si crees que lo que escuchaste hoy le puede servir a alguien para cerrar un ciclo y darse permiso de vivir algo nuevo, compártelo con esa persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Gracias.